Bueno amigos, en el capítulo de hoy de problemas en el camión, a ver si os lo puedo enseñar por aquí Acercaos un poquito Vamos a ver si carga esto Veis que tenemos caja de fusibles relés, cambiar fusible, F10, F57 y F64 Pues bien, yo sé que el F57 es por mi culpa porque se nos fundió el fusible del enchufe de 12 voltios Y lo saqué de la iluminación superior de aquí porque era de 10 amperios también y lo puse en el enchufe de 12 voltios Ahí no tenemos ningún problema Pero los otros dos, no tengo ni idea de que son, así que os voy a enseñar dónde están los fusibles del Renault T Y cómo hay que hacer para cambiarlos Para encontrar los fusibles del Renault lo que tenemos que hacer es levantar este protector de goma que veis aquí Entonces, así un poco con la uñita, metéis la uña y se mueve y sacamos el protector Acabo de tirar el cosito del telepeaje Tenemos que abrir todas estas llavecitas de aquí, que son tres Unlock, unlock, unlock Y entonces ya podríamos levantar la tapa bajo la cual, como veis, están todos los fusibles Encima de la tapa es donde nos viene el esquema con los números de los fusibles Y los nombres de todas y cada una de las cosas Pues bien, ahora vamos a localizar los fusibles que se nos han fundido Que como hemos dicho antes eran el 57, que ya sabemos que ese lo hemos quitado nosotros Y está... Y los otros son el 10 y el 64 Mira, por aquí tenemos el 8, el 10 Como veis aquí, 24 voltios Tres enchufes de 24 voltios están deshabilitados porque este fusible se nos ha fundido Es de 15 amperios Entonces, aquí como veis en la imagen, acércate un poquito Ves que supuestamente deberíamos tener estos de repuesto Porque salen con la llavecita Si abrimos la tapa, vienen siendo estos de aquí en medio Pues mira, la suerte que tenemos, que hay uno de 15 Entonces, con las pinzitas que van aquí en la esquinita Solo que yo ya las tenía sacadas Cogemos el fusible Y tiramos de él Este está perfecto Se puede observar el filamento dentro Porque el... La carcasa es transparente Y se observa el filamento que está intacto Entonces, nos vamos al del enchufe de 24 voltios Que es el F10 Por aquí en el lateral está escrito en la cámara Lo más probable es que no se vea Pero bueno F10 Vendría siendo este de aquí Y lo mismo Con la herramienta Lo metemos Aprietamos Y sacamos Voy a ver si consigo Que en la cámara lo veáis Que este está fundido Mirad No sé si se aprecia Que el filamento A ver El filamento está roto No sé si se llegará a ver Espero que sí Pero bueno Entonces De este Nos tenemos que deshacer Y el que justo acabamos de sacar Lo metemos En el F10 Perfecto Ahora volveríamos a tener aquí En el F10 Corriente Y el otro Es el F64 El F10 Ya incluso se ha borrado el fallo Y el F64 Tenemos por aquí 68 67 64 Es otro de un enchufe De 24 voltios Que no sé cuál será Y no sé por qué se ha fundido también Pero no tenemos ya Más fusibles De 15 amperios de repuesto Así que no lo podemos cambiar Y tampoco creo que haya nada por aquí De lo que podamos prescindir Vale, claro Esto es el 1 El 2 Y el 3 Son los que se Podían haber fundido Y se han fundido El 2 Y el 3 El 1 estaría perfecto Que es el F64 Lo tengo por aquí El F64 No sé cuál es el 1 Pero no es ninguno De los que utilizo Así que muy probablemente Sea el que está detrás Donde la cama Estoy que saco este fusible Y lo intento poner Bueno Vamos a probar A ver Con este alargador Que tengo por aquí Y enchufándolo En el enchufe De 24 voltios Que tenemos aquí arriba Que antes No nos estaba funcionando Se enciende la luz Y no se enciende Entonces Este No lo hemos arreglado todavía Que tiene que ser el 64 Así que vamos a coger El que hemos puesto En el 10 Por aquí Y lo vamos a poner En el 64 Que es el que más nos interesa Este es otro Que está fundido Lo puedes enfocar ahí Para que se vea Y el que está correcto Ya está sustituido Entonces voy a volver a hacer la prueba Con el alargador Aquí se tiene que encender Una luz azul Si funciona Y ahí lo tenéis Luz azul Perfecto Pues entonces Lo vamos a dejar así Y cuando lleguemos a la base Pediremos en la empresa Fusibles de repuesto Para sustituir Los que nos quedan Que están fundidos Necesitamos uno de 10 Y necesitamos uno de 15 Y ya de paso Si nos dan unos cuantos más Pues muchísimo mejor Estos Pues van a la basura Voy a dejar La llave en su sitio El El chisme Que utilizamos Para sacar los fusibles Volvemos a cerrar la tapa A ver si engancha correctamente Giramos Los seguros Ponemos el protector de goma Y ya estaría Pues nada Ahí es donde está El panel de fusibles Del Renault T Y teniendo en cuenta Que ya En el cuadro de mando Nos está diciendo Que fusibles Tenemos que sustituir Pues lo tenemos facilísimo Para buscarlos Ver de que se trata Aunque generalmente Ya lo habrás sabido Porque o no se te enciende Una luz O no te carga el teléfono O no te carga alguna cosa Y listo Lo sustituyes Si tienes en el medio De los de repuesto Y si no Pues tendrás que comprarte Una cajita de fusibles Que cuesta un euro En el chino Y ya está Y tienes fusibles Para sustituir Nosotros pues eso Ahora cuando lleguemos A la base Pediremos fusibles De repuesto A la empresa Y listo Pues nada En cualquier otro camión Ibeco Ya sea lo que sea El mecanismo Va a ser exactamente igual No sé si otros camiones También te chivan Cuáles son los fusibles Que tienes que sustituir Pero si no Siempre te queda La de ir sacándolo Y ver si está quemado O no está quemado Específicamente Cuando sea el del cargador De mechero de 12 voltios Por ejemplo Que es el que necesitas Para cargar el teléfono Para el GPS Para el telepeaje Si es que tienes De los que se enchufa Para un montón de cosas Así que nada amigos Espero que os haya gustado el vídeo Dadle a like Si así ha sido Suscribíos Que es absolutamente gratis Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta luego